últimas noticias del club sport emelec actualmente se ha conocido que bayron palacios ha recibido una oferta para volver a emelec a día de hoy el delantero forma parte de ese grupo de futbolistas que viven una incertidumbre si continúan o no en el nacional debido a que como ya muchos sabrán el nacional no tiene directiva tienen un inconveniente con el mandato dirigencial y por ende lo que se ha conocido a día de hoy son la salida de los elementos que han terminado contrato y de los que habían anunciado como refuerzo directamente se los ha mantenido en pausa debido a que como no hay nueva directiva no pueden inscribir futbolistas actualmente en el nacional para resumirles están a la espera de nuevas elecciones ahora retomando el tema bayron palacios es un jugador que debutó en emelec fue un futbolista que incluso en su debut fue partícipe de una goleada que propinó emelec por liga pro luego de eso el futbolista sumó uno que otro minuto luego pasó al equipo militar donde pudo tener más tiempo en una regularidad actualmente emelec lo analiza como una opción y todo indicaría de que en estas próximas horas se podría sellar su acuerdo y su regreso al equipo donde debutó actualmente en el tema a refuerzos para el equipo eléctrico ya se conoce que estarían a la espera de que se anuncie 1 o 2 y luego se cierre este mercado para el equipo azul previo a esto se estaría por anunciar la fecha de la explosión azul un cambio del horario ya que no puede terminar tan tarde de la misma manera partidos amistosos pero a priori la dirigencia está trabajando para que hernán torres pueda trabajar con el equipo completo de cara a esta nueva temporada 2024 donde tal como lo he mencionado el objetivo es ser protagonista no sólo en la liga pro sino también para la próxima temporada en partidos internacionales dígase copa libertadores así que amigos y amigas si te ha llegado a gustar esta corta información suscríbete y dale a la campanita en la opción todas para que así youtube te notifique cada vez que subo un vídeo nuevo hablando de barcelona de melec de liga de quito o de la selección ecuatoriana de fútbol como siempre que tengas un excelente día y